De haya o no le haya pagado, de haya o no estaba, haya estado con él pues, pero después de que la lengua se mueve a los pendejos porque no tiene puesto. Aquí en el grupo de chat donde está mi oficina metida y que hay varias mujeres a las cuales ha desbraudado. El JJ desmiente a Felipe Silva. El conocido comediante reaccionó a las recientes y fuertes declaraciones del empresario que trabajó por un periodo de dos años con las lavanderas. Pues recordemos que este sacó a la luz revelaciones que dejaron a más de uno con el ojo cuadrado. Argumentando que el único fin que busca es que se dé a conocer cómo es que son verdaderamente Garza y Panini. No obstante, el empresario también reveló haber pagado la cantidad de 5 mil dólares en dos ocasiones a cambio de tener encuentros íntimos con la comadre Güera. Opino una cosa muy maravillosa, que le falta hacer más caballero para estar mencionando este tipo de situaciones en las cuales está metiendo a una dama. Aseveró que le haya o no le haya pagado y que si estuvo o no estuvo, asentó que simplemente la lengua se mueve a lo pendejo porque no tiene huesos. Le haya o no le haya pagado, le haya estado con él, pero después de que la lengua se mueve a lo pendejo porque no tiene huesos. Al tiempo respondió al interrogante sobre si conoce o no al empresario, por lo que relató que estuvieron a punto de hacer negocios con él, pero como no funcionó la manera en la que ellos trabajaban, declinaron en esa ocasión. Estuvimos a punto de hacer negociaciones con él, pero nunca llegamos a un acuerdo, precisamente porque nuestra oficina es muy cuidosa en todo tipo de contratos. Siempre pedimos anticipos, 10 días antes pedimos que nos liquide si no nos vamos. Entonces como no funcionamos, todavía no quisimos ir. Sin embargo, manifestó que muchas empresarias están en un chat en el que afirman haber sido estafadas por el señor Felipe Silva. Pero mi oficina está muy investida en un chat de puras mujeres empresarias, representantes, mujeres trabajadoras, en las cuales muchas de ellas han sido estafadas por este señor. Es por ello que manifestó que una persona así no puede tener credibilidad, y mucho menos hablando así de una dama. Entonces como va a tener credibilidad de una persona que se mantiene robando y estafando, y que tiene varias demandas que ustedes lo pueden ver, hablar de una dama, es una pendejada. En paralelo reafirmó una vez más que el empresario tiene demandas por incumplimiento de contrato. Pero las opiniones del JJ no quedaron ahí, al ser cuestionados sobre qué otra cosa tiene que decir de todo lo que ha manifestado Felipe Silva. Ante el pago de 5 mil dólares por estar con Panini, precisó que eso fue un robo. Finalmente aseveró cuáles son las razones de que un hombre termine hablando así de una mujer como lo hizo el empresario. Cuando un hombre se va tan nuevito, se tiene el pichito chico, lo único que puede hablar es más de una mujer. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.